Y estuvimos hablando justamente en la apertura del programa sobre el Día del Animal y hoy por eso vamos a hablar con alguien muy importante que lleva a cabo un trabajo muy importante justamente a la hora de la redundancia en el Hospital de Alta Complejía del Cruce por eso presentamos a el Dr. Juan Enrique Romero, Director del Observatorio de Vínculo Humano-Animal Así que bueno, doctor, ¿cómo está? Bienvenido aquí al Magazine Cerca Tuyo Gracias por el llamado, buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un orgullo poder hablar con la Radio Municipal de Florencio Varela que está muy cerca de mi corazón porque todas las semanas estamos trabajando desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el Observatorio del Vínculo Humano-Animal algo novedoso en Latinoamérica y muy novedoso los programas que estamos desarrollando en el hospital de más alta complejidad que tiene en Latinoamérica que es el Hospital El Cruce a partir de, por ejemplo, el programa Staff Canino que es una manera de plasmar todo lo que significa el Día del Animal en la vida de todos los argentinos y en la vida de todas las personas Doctor, bueno, para la gente que nos está escuchando y dice Observatorio del Vínculo Humano-Animal, Staff Canino, ¿de qué estamos hablando para que nos pueda contar de una manera resumida a nosotros y también al vecino? El Observatorio del Vínculo Humano-Animal es la primera gran aproximación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche al mundo de los animales y tiene diferentes capítulos, tiene un capítulo legal, tiene un capítulo de bienestar animal cuando digo capítulos me refiero a secciones, que cada una de ellas tiene los más prestigiosos personas vinculadas a estos métiers por ejemplo, tiene un capítulo de investigación, tiene un capítulo de acción con la discapacidad y en este capítulo de la acción con la discapacidad aparece una patita que se vincula con el Hospital El Cruce, vecino a la Universidad Nacional Arturo Jauretche y a partir de ese capítulo crea un programa dentro del Hospital El Cruce que se llama Staff Canino, que es incorporar un animal como facilitador terapéutico pero la gracia, esto no es novedoso en el mundo, porque el Hospital Juan de Deus tiene 20 de estos animales, el de Pittsburgh en Estados Unidos, el de Cincinnati en Estados Unidos tienen animales de estas características. Lo novedoso es que pertenezca al hospital es decir, que cuando Benja, que de él se trata, que ha sido formado por el Servicio Penitenciario Federal a través de internos que crearon la posibilidad de tener este animal a partir de un programa que yo traje a la Argentina 12 años atrás al Servicio Penitenciario Federal que se llama Huellas de Esperanza ese programa crea con los internos monitoreados por adiestradores recibidos en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Veterinarias, no sé si se dieron cuenta que estoy hilando tres cosas relacionadas con el Estado la universidad que forma los adiestradores, que van a ser los maestros de los internos del Servicio Penitenciario Federal que generan perros para asistencia a discapacidad desde la cárcel y los entregan gratuitamente entre estos perros aparece Benja Benja es un mestizo de Caniche y Dashun muy parecido a un Yorkie pero un Yorkie trucho, digamos hablando en criollo al perro de Susana Jiménez un perrito muy chiquito, muy bien adiestrado que hubo que reorientarlo hacia lo que significa la facilitación terapéutica porque él originalmente es un perro señal es un perro de asistencia a la discapacidad auditiva ahora, este perro, reorientado por los propios adiestradores lo que hace es generar entonces la posibilidad de facilitar terapias por ejemplo, sacar sangre de un chico por ejemplo, hacer un ecodopler por ejemplo, a los que hacen hemodiálisis a los que hacen quimioterapia tiene agenda propia pero hay una persona del hospital con la que vive en su casa lo trae todos los días a las 8 de la mañana le pone su chaleco de trabajo y tiene dos periodos de 45 minutos en toda la mañana para trabajar en esos dos periodos he llevado a la agenda por dos enfermeras y por el departamento de cuidados humanizados que es una manera de abordar la medicina absolutamente diferente que tiene el hospital El Cruce ¿Qué produce, doctor, en este caso Benja, como bien lo presentó usted en las personas que van a hacer estos distintos tipos de terapias? ¿Qué es lo que le brinda él? Sabemos que nuestras mascotas nos brindan amor, nos brindan compañía en este caso, durante la terapia ¿por qué es tan importante tenerlo? Hay un cambio actitudinal muy importante ayer, por ejemplo veíamos en Brenda a una paciente que tiene una anomalía cardiológica y que tiene una internación es una joven de 28 años que tiene esa anomalía cardiológica y que está a la espera de un trasplante cardíaco monitoreada dentro del hospital su internación va a ser meses y en esos meses la llegada de vez en cuando de Benja le cambia la rutina le cambia el ánimo le cambia todo ahora, vos pensá que yo te estoy diciendo que te tenés que quedar en una habitación en un ámbito hospitalario que por mejor que sea no es el ideal para vivir con 28 años y de repente te visita alguien ajeno a ese tema ajeno, feliz te mueve la cola te cambia totalmente la versión de lo que significa la cotidianidad sin lugar a dudas Qué increíble todo este trabajo la verdad doctor que están llevando a cabo me imagino también bueno una satisfacción por su parte como profesional no tengas ninguna duda que esto es un corolario a 48 años de profesión y esto es gracias a la Universidad Nacional Arturo Jauret y al Hospital El Cruz y por supuesto a toda la comunidad de Florencio Varela que es donde está emplazado el Hospital El Cruce y donde está emplazada también la universidad que le pertenece por cercanía de alguna manera como una de las universidades del conurbano tan denostadas por aquellos que no entienden lo que significa movilidad social ascendente y posibilidad de cambiar tu vida a partir de una universidad sin lugar a dudas doctor le agradecemos por estos minutos sabemos que tiene una agenda más un día como hoy así que bueno gracias muy amable al contrario para mí un gusto hablar con ustedes que estén muy bien feliz día para Benja también claro que sí eso sí claro que sí un beso muchas gracias doctor ahí pasaba el doctor Juan Enrique Romero director del observatorio del vínculo humano-animal en este día que está en particular y vemos las otras facetas porque digo lo que nos produce lo estamos viendo en pantalla a Benja que claro te llega a Benja capaz que te cambia el día sobre todo te recarga las energías de otra manera y sobre todo quizás estás atravesando la terapia de una enfermedad que muchas personas que pueden sufrir algún tipo de depresión no hay que los tratamientos no son fáciles tampoco y que a veces quizás son un poco dolorosos y claro la llegada de Benja te cambia te cambia ese momento ese triste como cualquier mascota y lo hablamos lo que producen las mascotas en nuestras vidas y creo que en este caso hasta me asombra de que tenga su horario de trabajo ahí sí faltaba que fiche capaz que fiche con su patita la hora de almuerzo claro los bloques de ahí de 45 minutos exacto y su busito ahí claro su chaquetito su chaqueta también ahí del hospital así que bueno contentos de poder tener este tipo de entrevistas y conocer también como los animales este vínculo que hay con los humanos que a veces hasta en los momentos más difíciles están ahí para poder sacarte una sonrisa hasta las 12 del mediodía continuamos en esto que es el magazine cerca tuyo hasta las 12 del mediodía Gracias por ver el video